Hola a todos y bienvenidos un día más a Destiny. En el vídeo de hoy gente vamos a ver qué hay detrás de la puerta secreta que tenemos en la misión Operación Escudo de Serafín y la cual te pide tener los 50 drones de seguridad para poder acceder a ella. Hay una mejora en el CLME que lo que hace es que las trampas estas no te maten. Yo en este caso la mejora que cogí esta semana fue la de poder interactuar con las puertas, ¿vale? Por eso estoy utilizando la espada para pasar por aquí. Obviamente hay una espada mejor para pasar estas trampas y es la de verdades a medias con el PER de filo entusiasta. Pero no la tengo a mano gente, por eso estoy utilizando guillotina, ¿vale? Aunque estoy muriendo estas dos veces, realmente con guillotina sí que se puede pasar. Lo único que os tenéis que colocar mejor, ¿vale? Os tenéis que colocar en un punto exacto. Mientras que con la otra simplemente vais corriendo para adelante, la utilizáis antes de llegar a los cables y pasáis, ¿vale? Aquí por ejemplo, como veis, no muerto esta vez. Pero bueno, con guillotina como veis también podéis pasar en caso de que no tengáis la de verdades a medias, ¿vale? Bueno, abrimos lo que viene siendo la puerta, gente. Y ahora nos vamos a meter en un teleport. Y vas a ver que hay un corte que yo he hecho en el video. Y ahora os voy a explicar por qué hice ese corte. Si os fijáis en el suelo también hay como unas huellas de perro. Ahí se ven un poquito. Y habéis visto ese corte, ¿vale? El corte que yo acabo de hacer básicamente es porque aquí, un poquito más adelante, después de romper una torreta, te dan dos opciones de camino. Uno de los caminos es todo recto y el otro es hacia la derecha. El camino que ustedes tenéis que coger es el de la derecha y no todo recto. Si cogéis el camino que es todo recto, os llevan directamente al principio, ¿vale? En vez de ir por ahí todo recto, os lleva al principio. Lo que tenéis que hacer es coger este camino de aquí. Ahora, gente, os voy a dejar con el resto del camino de esta parte oculta y luego pues os comento algo. Además, gente, agradecería que dejarais vuestro like y os suscribáis al canal si no lo estáis. Gracias. ¡Gracias! 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 Y ahora cuando nos metamos aquí en el teleport, básicamente nos traen de nuevo al principio, ¿vale? Nos sacan directamente de esa zona. Y nos han dado el triunfo, el mejor amigo de un guardián. Ahora vamos a tener que ir al CLME. Y aquí es donde estará el perro mecánico, ¿vale? Y una vez que interactuemos con él, nos van a dar otro triunfo secreto que se llama Si puedes acariciar al perrito. Así que chicos, espero que el video sea de ayuda.